Muy buenas tardes. Estamos en la producción de una serie de filmes. Estamos en Virginia Film Festival. Tenemos aquí a tres productoras de tres películas. Ebony Bailey, productora de Jamaica y Tamarindo. María Sojo, productora de Tote. Y Medjin Etewold Serrano, productora de Negra. Bienvenidas a las tres. Vamos a establecer aquí un conversatorio. Muchas gracias a las tres. Es un placer y a la vez un honor participar de este conversatorio. Muchas gracias Federico por la conversación. Cuacuatl. Él es profesor de la Universidad de Virginia, quien me ha invitado. Yo me llamo Sonia Alconini. Soy boliviana y enseño aquí en la Universidad de Virginia. Soy antropóloga con especialidad en arqueología. Antropóloga. Soy indígena y definida como latina aquí en los Estados Unidos. Decidí estudiar arqueología gracias a la memoria de mi abuela y de mis ancestros. Los tres documentales, como se imaginarán, me han tocado profundamente. Quizás el hilo común es que estos tres han sido producidos por mujeres como una manera de reflexionar y entender estos fluidos procesos de identidad, cultural y racial, mientras se cruzan una serie de fronteras sociales y políticas. Algunas de esas fronteras, como ustedes explican, son visibles y otras un poco más invisibles. Cada una de estas historias tienen bastante fuerza porque son historias narradas por mujeres y para las mujeres. Veo un eje conductor en las mismas y es la experiencia del racismo, ya sea de ser mujer negra o indígena. En países que simplemente son intolerantes a la diversidad cultural y étnica. La manera en que cada una de ustedes cuestiona y encara esto es un tanto diferente. María, en Tote, explicas que para ti fue importante conocer a tu abuelo, Tote, como una manera de conocer a tu madre. Quizás entender por qué no te enseñaron Tzotzil y por qué tuvieron que emigrar a la ciudad y hasta de cierto modo olvidar ciertas tradiciones culturales. La producción de sombreros fue muy importante en tu familia y este conocimiento ancestral casi se pierde. Se te ve al final del documental tejiendo un sombrero con tu abuelo, Tote. ¿Piensas que has conectado estos cabos de conocimiento ancestral en tu vida? ¿Y por qué para ti son tan importantes, María? Bueno, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, compañeras, compañero, por la invitación y por el espacio para hacer este conversatorio y poder abrazarnos, corazonarnos virtualmente desde diferentes latitudes. La película empezó con la noticia de que mi abuelo estaba por perder la vista y no me había como interesado saber mucho sobre él o conocer el trabajo que estaba haciendo. Y cuando fui consciente de que era él y otras personas de la comunidad, las únicas personas que podían elaborar esos sombreros ya que la tradición se está perdiendo y esos sombreros se están sustituyendo por sombreros mucho más comerciales, ¿no? Y para mí era como ese impulso y la importancia de, bueno, grabar, grabar cómo mi abuelo hace este sombrero, ¿no? Cómo teje este sombrero para que quede una memoria visual para las nuevas generaciones. Y más como era, bueno, si alguien pregunta cómo se hacían los sombreros tradicionales, al menos tener esa memoria visual, ¿no? Pero en el momento de iniciar el proceso, pues me di cuenta que no solo era un documental sobre mi abuelo, sino era un documental sobre mí también y sobre una búsqueda en el cual estaba yo en un proceso de bastante conflicto, de repensar y reflexionar por qué mi relación con mi abuelo nunca se había como, nunca había sido tan cercana, nunca había sido cercana. Y a partir de ahí, pues, cuestionar dónde están mis raíces, por qué mi mamá se salió de la comunidad cuando tenía 11 años, por qué no quería casarse y por qué se fue a trabajar, empleada doméstica a la ciudad. Y fue como todo ese proceso como de comprender, ver los lazos afectivos, pero además dentro de la película también hablar sobre las cuestiones también tradicionales, ancestrales, como el idioma, el idioma como el hilo conductor de la sabiduría y los conocimientos ancestrales. Y siento que sí hubo una conexión, tanto familiar, porque pude ser como un poco más empática con mi mamá a partir de conocer historia. También pude entablar una relación con mi abuelo y de esa manera, pues, creo yo que se fueron tejiendo las historias, se fueron tejiendo las memorias y se fue tejiendo una relación familiar, pero también una relación con la comunidad. Muchas gracias, María. Mejín, en el documental Negra narras una serie de vivencias de mujeres con identidad afromexicana que luchan por mantener viva su identidad negra, en un México donde los estereotipos de mujer mexicana son marcadamente diferentes. En base a la escritora nigeriana Chimamanda, habla sobre cómo funcionan los estereotipos. Dices que no es que estos sean completamente falsos, sino incompletos. Por otro lado, y como antropóloga, también se podría decir que los estereotipos son la visión del otro, un tanto simplificada e ignorante, de ellos hacia uno. En este sentido, cuéntanos un poco sobre tu reflexión sobre todo cuando firmabas el documental como un proceso colectivo de mujeres. Háblanos de la catarsis y quizás empoderamiento colectivo y de autorreconocimiento que han sentido ustedes en el proceso. Bueno, me sumo a los agradecimientos que ya dijo María. Gracias por el espacio. Gracias, Sonia. Gracias, compañeras, por hacer estas películas tan bonitas. Y para ser breve, bueno, empiezo. Quizás, bueno, yo hice esta película creo que en un momento en donde yo sentía que tenía ganas de volver a hacer cine o hacer documental, más bien. Y para eso sentía que para mí iba a ser cómodo, digamos. Y sentía legítimo hablar desde un tema, desde algo que me atravesara, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues ser mujer y ser negra era algo que me atravesaba. Y entonces tenía claro que por ahí iba la cosa, ¿no? Y entonces empezó un poco como un proceso en donde, de búsqueda, ¿no? Como para entender, precisamente para no caer como en estas ideas que universalizan las experiencias, ¿no? O sea, no quería decir que mi experiencia era, es como lo mismo que le pasa a todas, a todas las mujeres negras en territorio mexicano. Entonces también por eso la película se plantea desde una búsqueda, ¿no? Para entender si lo que me había pasado a mí había pasado también a otras, ¿no? Un poco para despersonalizar, digamos, la experiencia o desindividualizar la experiencia, una experiencia racista y entenderla como algo más grande, ¿no? Como que no es casualidad, ¿no? Que a todas nos pasaron cosas parecidas. O nos pasan cosas parecidas. Entonces, pues eso, fue como una búsqueda. Y en esa búsqueda también un poco creo que el objetivo era mostrar como esta diversidad de mujeres negras, ¿no? Porque también creo que hay como esta idea de que, una idea casi única de cómo es la mujer negra. Por lo menos aquí en México creo que hay como, que es muy, es como pequeña la visión que hay en cuanto a esta identidad. Entonces también para mí era importante como mostrar esa diversidad. Y bueno, y así fue. Entonces, pues conocí y compartí con muchas compañeras negras del sur de México. Eso no quiere decir que no haya población negra en otras regiones en México. Pero bueno, son, era lo que me quedaba a mí más cerca porque yo vivo en el sureste de México y fue hasta donde pude llegar, digamos. Que son los tres estados del sur que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Ahí fue donde fui a buscar, digamos. Este, y bueno, la verdad que encontré como eso, experiencias y historias maravillosas y poderosas todas. Fue muy difícil escoger cuáles iban a entrar a la película y cuáles no. De verdad que fue muy difícil, una selección muy difícil. Este, pero bueno, es una película de un poquito más de una ola. No se podía meter todo y bueno, tuve que hacer ahí, tuvimos que hacer ahí un poco una selección. Y eso, para mí también era importante no como mostrar el racismo y partir como de estos primeros recuerdos de experiencias racistas que cada una teníamos o tenemos. Pero también para mí era importante no quedarse, no dejar ahí el relato, ¿no? Como en esta revictimización creo que puede tener el, revivir un recuerdo racista o una experiencia racista. Entonces, digamos que la segunda mitad de la película precisamente la, doy el espacio, digamos, a que cada una cuente, narre, muestre cómo cada una trasciende, ¿no? Esas experiencias y se celebra en su identidad como mujer negra. Muchas gracias, Mejín. Ebony, en Jamaica y Tamerindo, tu experiencia es un tanto diferente geográficamente. Has crecido al otro lado de la frontera en Estados Unidos y te consideras Blacksican, Afro-Chicana y Afro-Pocha. Al filmar el documental Jamaica y Tamerindo ha significado para ti volver a tus raíces mexicanas. Explícanos a qué te refieres con Blacksican y qué ha significado para ti como mujer volver a México a nivel personal. Muchas gracias, Sonia, y como nosotros han dicho, pues muchas gracias por el espacio y gracias por hacer sus películas y pues compartir y abrir este espacio para nosotras. Y pues sí, justo me considero como una mujer Blacksican y eso pues siempre lo digo más aquí en México para definir justo que yo no soy Afro-Mexicana, soy Blacksican. Y eso quiere decir que pues tengo, al menos en mi caso, que tengo una mamá mexicana-americana y un papá afroamericano, afroestadounidense. Y crecí en una comunidad pues muy chicana, como muy mexicano-americana en California, en el centro de California. Y pues lo digo mucho aquí, lo digo uno todavía en inglés, no digo Blacksicana, no sé cómo diría, negricana, no sé cómo se diría en español. Pero lo digo en inglés, justo también como para diferir que justo crecí en otra geografía y con un contexto distinto. Pero también, aunque creo que mi contexto es distinto, cuando yo vine a México y conocí a personas afro- mexicanas en lo personal y también para grabar ese documental, pues sentí muchas experiencias compartidas, muchas experiencias de la infancia, también como experiencias que retrató Medjín en su documental. Y pues sí, como que esta invisibilización de una parte de tu identidad creo que te atraviesa mucho cuando tienes alguna relación con la negritud y la mexicanidad. Entonces, eso es lo que pues sí me tocó de manera muy personal cuando vine a México. Vine a estudiar la maestría en cine documental y Jamaica y Tamarindo es mi tesis de maestría. Entonces, este es lo que más quise retratar como un poco, pues sí, como un poco mis experiencias, este, como mis experiencias a partir o a través de las palabras de otras personas. Y también, como decía Medjín, como enseñar esta diversidad de negritud que hay en México, porque si bien si yo también representaba como una diversidad en el sentido de que yo crecí en otra geografía, quería mostrar esa diversidad en el documental que hay personas negras que son de la Ciudad de México, hay personas negras que son de Oaxaca y de Guerrero, de personas negras que nacen y crecen aquí, pero sus papás son de otro país o de África o de Caribe o de otro país. Y pues todo eso lo quería retratar en el documental, porque como dicen las otras chicas, no es muy importante no universalizar, universalizar, no sé cómo decir eso, universalizar, pues la experiencia negra o las experiencias de las personas racializadas. Somos muy diversas y tenemos experiencias muy variadas y hay que mostrar eso. Muchas gracias, Ebony. María, a través de la imagen de tu abuelo Tote y su relación con su esposa, tú cuestionas la imagen idealizada de lo que es una buena mujer, es decir, una buena esposa y madre sacrificada que aguanta violencia, etc. Dices que tú nunca aprendiste, explicas que hay diversas formas de querer a tu pareja, hijos o próximos. El querer como se quiere en la lengua tzotzil y querer en español con afecto quizás más físico. En este sentido, ¿qué tipo de feminidad y de ser mujer o madre negocias en el documental? Esto sin duda es importante para ti, para transferir una manera de entender el mundo en cuanto a tu conexión de tu pasado y tu futuro para tus hijas. Explícanos un poco eso. Sí, Sonia, creo que siempre, como dicen, uno no cambia el mundo con el documental o con una película, ¿no? La película nos cambia a nosotras, a nosotros quienes nos involucramos. Y fue un encuentro, fue un cuestionamiento, fue también el encontrar con varios patrones de edad, de los cuales yo no estaba como dispuesta a aceptar, ¿no? Y era como ese cuestionamiento y las preguntas también al abuelo en la película es, bueno, ¿cuándo te casaste? ¿Cómo te casaste? ¿Cómo se llama tu compañera? ¿Cuántos años tiene? Y el hecho como de ir como retando un poco o cuestionando esos patrones. Y que, bueno, en el proceso de hacer la película, pues fue reflexionar sobre cuál es mi estar como mujer en este mundo, ¿no? Y en este mundo en el que transito entre la comunidad, la ciudad, y encontrarme con varias barreras también dentro de la comunidad. Y que es bien complicado, es bien difícil, ¿no? El decir, yo no acepto tales cosas, pero que estando en la comunidad es difícil negociarlos, ¿no? Es difícil como romper con ciertos patrones porque, pues en la comunidad a veces no está bien visto que la mujer ande manejando un carro o que pueda ser propietaria de un terreno, de un pedazo de tierra, porque eso es romper, romper con estereotipos, romper con roles, de decir, bueno, el hombre es quien trabaja y quien tiene el poder adquisitivo, y la mujer es la que se encarga del cuidado de la casa. Y que también, bueno, es que esté mal, ¿no? Poder como confrontar también mis ideas que venían mucho de una construcción. También, ¿no? Llego a la cuestión, a ver con, no sé, con el desaprender, ¿no? El deser y reaprender estando en la comunidad, ¿no? Entonces, sí, es un proceso todavía en el cual estoy, en el cual estoy, en el cual busco una manera de mediar para poder ofrecerles a mis hijas, pues, un mundo menos hostil, un mundo mejor, un mundo en donde puedan sentirse orgullosas de decir, pues, yo soy una mujer hostil y soy una mujer plena y soy una mujer, este, que ama, ¿no? Entonces, pues, en esta búsqueda creo que estoy todavía en ese proceso de desaprender y reaprender también. Muchas gracias, María. Mejín, en negra, en varias partes se menciona la responsabilidad que se siente al hacer estos documentales, no solo para la familia, sino para las comunidades mismas. Al final de la película, dices que lo haces para ti, para todas las mujeres y para tu hija. ¿Qué le dirías a tu hija o a las niñas y niños de la comunidad si estuvieran aquí frente a ti? Fíjate que justo hace poco me hicieron la misma pregunta, una pregunta muy parecida, como de qué les diría yo a los niños y a las niñas. Y la verdad que no supe muy bien qué contestar y luego que lo pensé. Pensé que creo que más que a los niños y a las niñas te diría a papás, mamás, tutores, quienes acompañan, acompañamos las infancias, que podamos procurarles, ¿no? Como tener más referentes de la diversidad, en general, no solo de raza, de género, de etnias, que eso creo que por lo menos yo en mi experiencia personal y que yo ahora que a la película me doy cuenta que hice la película que a mí me hubiera gustado ver de joven, de chica, ¿no? Me hizo falta tener más referentes. Uno, me hizo falta tener referentes de personas negras, en particular de mujeres negras, que existen población negra en México. Y por otro lado, que sean referentes dignos, ¿no? Que no sean siempre tan folclorizados, tan estereotipados, ¿no? Como normalmente lo hacen los medios más comerciales, digamos. Entonces, creo que a mí, o sea, creo que los niños y las niñas, y por lo menos en mi experiencia como mamá, no saben que son, si son diferentes hasta que el mundo se los dice, ¿no? Entonces, creo que reforzar como esta idea de que existe la diversidad y que tú eres parte importante de ella, de que tú puedes ser parte importante de ella, me parece un punto clave, ¿no? E importante. Creo que por ahí. Muchas gracias, Mechin. Solamente mencionar que con estos documentales, ustedes ya son referente bastante importante para la generación que viene. Si bien faltaban, no sé, los referentes femeninos importantes, así con esa fuerza y carácter, ustedes ya lo son, chicas. Muchas felicidades. Las personas que vean esas películas, pues, ya las ven a ustedes. Lo que faltaba ya se está construyendo ahora. Ya las van a ver las hijas, las nietas, las sobrinas, las mujeres de las comunidades. Ahí se empieza, ¿no? Entonces, felicidades a cada una de ustedes. Y bueno, para Ebony, en Jamaica y Tamarindo, a pesar de todo el racismo y negación de lo negro en México, el documental muestra la importante contribución de lo afro en la medicina tradicional, en la música, en gastronomía mexicana y en la construcción misma de la arquitectura pública de la Ciudad de México. Esto lo mencionas bien claro. Dices que ser negra para ti es recordar lo que es tuyo y que es una manera de hacer honor a la memoria de tus ancestros y tus abuelos. Cuéntanos más sobre esto y tus futuros proyectos y metas de vida. Perdón, no escuché la última parte de la pregunta. Se cortó un poco por mi lado. Simplemente, ¿qué futuros planes de vida tienes, Ebony? Ahora que has terminado esta película tan linda, ¿qué más vas a hacer? Gracias, qué gran pregunta. Para contestar un poco la primera pregunta, pues esa parte de que ser negro es como algo que lo dice una de las chicas en el documental. Y cuando ella lo dijo también, como que sentí que me lo estaba diciendo a mí porque creo que es muy importante eso, ¿no? Como tener una palabra donde tanto como que nos han, puesto como algo negativo, como algo que es un insulto y así, pero ya como reclamarlo y llevarlo con orgullo, creo que es algo que intento hacer, no solo como de, justo de mi, del trabajo cinematográfico, pero también de manera personal. Creo que para mí sí es muy importante rendivicarme como persona negra y decir que soy negra y, pues, y justo eso, como de visibilizar como estas, estas referentes de diversidad, que también existe mucha diversidad dentro de la negritud, no solo justo dentro de la negritud, lo demás, lo clase, incluso geografía y todo eso. Y, pues, en la otra pregunta, ¿en qué futuro tengo? Pues, yo siento que estoy viviendo hoy en el presente, en esta pandemia, específicamente como soy una persona que siempre está pensando en el futuro y qué voy a hacer más en el futuro. Y creo que la pandemia sí me ha enseñado, con tanto de estar encerradas en la casa y así, que también es importante como apreciar el presente. Pero, pero, este, sí, después de hacer la maestría, después de hacer esta tesis, pues, sí me gustaría como seguir haciendo documentales y así. Creo que estoy muy como clavada en documental, me gusta mucho documental. Estudié periodismo, entonces, como esta onda de no ficción, es lo que me gusta mucho. Y también como continuar, este, trabajar para otras como agencias y así, para ir aprendiendo también otros, como otros, ¿cómo se llama? Como, pues, sí, otros campos de producción. Ahorita estoy trabajando para una organización que se llama Mi Gente. Y, pues, sí, estoy aprendiendo mucho como sobre otros campos también de producción, y eso me gusta mucho. Y, pues, sí, sí, como seguir haciendo documentales y aplicando a fondos y así. Muchas gracias, Ebony. Bueno, tenemos algunos minutos. No sé si tienen algunos comentarios que quisieran compartir a alguna de las productoras. No sé. Dejo abierto. Hay algunos minutos. Mejín. Yo solo que, ya lo dije al principio, pero es que no me voy a cansar de decirles. Es que, bueno, no conozco personalmente a Ebony y a María, que vivimos además cerquita. Y quería felicitar las compañeras. La verdad que... que es bien poderoso sus trabajos y me da mucho gusto conocerlas y me da gusto coincidiendo por ahí en los caminos y que sigamos haciendo pelis para rato. Gracias. Gracias. Poderosas. No, pues la admiración creo yo que es compartida. No tengo el gusto de ver todavía la película de Ebony, pero negra ya la he visto varias veces, creo. Y creo yo que es importante, ¿no? Conocer esas otras realidades, las otras, los otros mundos, ¿no? Porque hay varios mundos habitando este mundo y poder como conocernos, hermanarnos en el cine puede ser maravilloso. Bueno, yo agradecer este espacio, mandarles un gran abrazo a cada una de ustedes y desearles que sus corazones florezcan hoy y siempre. Sí, también les quería decir que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo no tengo todavía el gusto de ver en la película de María, pero sí he visto la peli de Medjin y pues sí me gusta mucho y también me sentí como muy identificada con todas las personajes en algún momento de las películas y sí, pues yo creo que se me hace muy chido que estemos aquí haciendo como solidaridad, es la palabra que estaba buscando y enlazándonos y pues como creando así este como colectiva de no quiero decir cineastas diversas, pero justo, no sé, como mujeres, personas que no somos como tan representadas en los medios y así y creo que es muy bonito que estamos aquí y que estamos haciendo como pues trabajos que creo que sí al menos espero que sí están tocando otras personas y que nos estamos apoyando. Medjin me acaba de ayudar con una aplicación en la mañana, entonces sí, pues muchas gracias a todo mundo que nos invitó y a ustedes por estar aquí. Un abrazo a todos ustedes, ustedes realmente son una fuente de inspiración, yo debo admitir que al ver la película de cada una de ustedes, montón de lágrimas, yo sé que el público se va a sentir identificado, como les decía, si falta, si faltaba para las generaciones pasadas imágenes de personas, de líderes, para las niñas que se vean no ser reflejadas, yo soy profesora y les digo, el impacto, yo puedo ver en las estudiantes no ver imágenes de mujeres profesoras, latinas, indígenas, minorías, cuando ven a una profesora o alguien diferente que se identifique, que sean como ellas, las estudiantes, no sé, el efecto que eso tiene, para las niñas es jóvenes, es increíble, entonces, yo les digo, el trabajo que ustedes hacen tiene su efecto, ustedes no están sintiendo, no están percibiendo, pero yo les aliento a que sigan trabajando porque tiene su efecto, muchas felicidades a chicas, a cada una de ustedes, un abrazo enorme, mi admiración. Gracias, Sonia, y gracias al Festival de Virginia. Gracias, Federico. Gracias. Que si no pudimos ir este año que nos inviten el próximo. Gracias. Gracias. Gracias, gracias al Festival Colabalita Cotolic, gracias a todas, todos.